Hola, hola, ¿qué tal? Mi comunidad lectora aquí compartiéndoles un nuevo libro y este libro se llama Las Tres Preguntas. Es un libro súper interesante con una historia fascinante. Las ilustraciones son enormes, son grandísimas. El texto es relativamente pequeño, pero puedes seguir la lectura un niño si lo tienes en tu regazo. Las tres preguntas son, una, ¿cuál es el momento para hacer las cosas? ¿Cuál es el mejor momento para hacer las cosas? Pregunta número dos, ¿quién es el ser más importante? ¿Quién es el ser más importante? Y pregunta número tres, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es una historia, es un cuento donde nos deja enseñanzas maravillosas y que realmente los invito a leer este cuento. Lean esta historia, tiene un poder en las respuestas increíbles, especialmente para la vida de aquellos pequeños que empiezan a conocer sobre la vida. ¡Nos vemos en un próximo video, mi comunidad lectora! ¡Bye!